Por la noche salen bichos de todas clases. Furchas, macarras, maleantes, marinas, lesbianas, drogadictos, traficantes de drogas, tipos raros. Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiará las calles de esta escoria. Yo recorro la ciudad. Llevo gente al Bronx, a Brooklyn, a Harlem, sin importarle quién sea. Para mí todos son iguales, pero hay quienes ni siquiera admiten a los portuguesquellos. Yo no hago distinciones. Vida lenta. 2014. 2014. A Sentimientos Humanos. Boom. Solo espero que la noche no acabe. Es desastroso. Vivir el momento. Pasándolo lento. Estos bombos. Siguiendo muy intenso. Volver al mañana. Volver al comienzo. Es molesto saber que te mientes. En el lugar donde vengo. Dios está ausente. La muerte presente. Por alguien valiente. Tus cuentas pendientes. Pagarlas de frente. La que te hagan esa pipa. Salir a la calle. Vivir o tus nilos. Es todo un destrabe. Vivir reales. Blancos y asustados. Humil y consciente. Parece la clave. Morir a las guerras. Tirado en veredas. El tiempo no hay peras. La vida en estera. Poeta bohemio. Jodiendo veredas. Venena. No cierres la puerta. Por si vuelvo mañana. Traces of love. Traces of love. Vida lenta. En el lugar donde vengo. Traces of love. En el lugar donde vengo. Me cae todo lo malo. A más de 20 inviernos. La lumbra me alumbra. La lumbra me busca. La fusura me usa. Costumbres se usan. Te controla, usa. Si más te revisa. Tu historia revisa. Control de la NASA. De amor le hagan en masa. Solo nos usan. Rebuscan, inculpan. El miedo te plantan. Distraen con pasta. Y eso te encanta. Y nada me cuentas. Palabras de mamá. Preocupada en cama. Pensando en la mesa. Rezando un rosario. Para que nada me pase. Y yo con mi vela. Sin dinero ni fama. Y un cuerpo asustoso. Me hace compañía. Poniendo a María. Ella tan fina. Esperando palabras. Cosas de la vida. Palabras me sobran. Miradas tan frías. Cuentas me cruzan. Tirado en mi cama. Yo prendo la pava. Solo me mira. Te trago sin drogas. Te vuelves mía. Pero agarra tus cosas. Y te vas por las moranas. Traces of love. Traces of love. Long and gone. Y la lenta. The dead of the world now. Traces of love. Long and gone. La casa de Tony. Y la lenta. 2014. La casa de Tony. La casa de Tony. Llanando. Mi nombre recordando. No sé lo que ha pasado. Y soy el fruto del pasado. Y mis recuerdos. En un baúl están guardados. Soy el náufrago que se olvidó de todo. Y de las cartas. Y de regreso a casa vivo. Entre letargos largos. Ratos amargos. Pero tus ojos. Me eridan lo contrario. Tu presencia. Me dice que confíe. Que todo vuelve a ser como era antes. Tan solo. Un instante. De responderte. Todo se me aclara. Y es diferente. Siento la calma. Y la voz de mamá. Después de todo. Ando postrado en esta cama. Dejare de rendir cuentas al de arriba. Mientras camino pensando con la barriga vacía. A mi alrededor. Miradas marginan. Nadie se imagina. Cómo es esta vida. Cada día que pasa. Cada día pesa. Muchos hablan de conciencia como respuesta. Jugando póker con la muerte. A ver si tengo suerte. Apuesto mi salud a tu paciencia. Mi perseverancia. Va degradándose. Mancho mi apellido. Sin conocerme bien. Puedes entenderme. Puedo comprenderte. Solo necesito. Que no me critiques. Ayúdame a salir de todo esto. De pensar de más. De pensar en eso. Ayúdame a salir de todo esto. De por un minuto. No estar como eres tú. Se me acaban las ganas y todas las fuerzas. Es la sangre que me ayuda a no parar. Escribo recuerdos para no olvidar. Mi vida lentas me va a matar. Deja ese maldito batido strike. Que en la calle solo basura hay. Y la muerte de la mano de niños van. Y la vida no me da oportunidad. Te fuiste con mis motivos y sonrisas. Escapando de todo para buscar una salida. Mientras mi madre llora escondidas. Soy un pequeño atrapado en Palestina. No es por pena ni por lástima. Es por ser complicado. Y la soledad. Por vivir en medio de tanta maldad. Y yo cansado de todo esta mierda. Cansado de encontrar libertad. Y mi grito que sea por libertad. Muerto a picotazos a los canes. Y yo vi la luz al final. El túnel no es el fin. Con una soga de corbata. Ando, súbete a mi nave y volvemos juntos. Un satélite sigue mis malditos pasos. Mientras yo te escribo y te espero en casa. Mientras yo te espero en casa. Mientras yo te espero en casa. En el desayuno. Las ganas de verte se me suman. Cuando fumo doy mi vida a esto. Y te presto tres minutos de mi tiempo. Dejo el drama y los lamentos. Voy al compás del viento. Y con ellos se llevan mis recuerdos. Fines de semana donde lo olvido todo. Recorro cada parte de tu cuerpo. Fiel marcada por la tinta de estación donde yo desayuno. A menudo conflictos conmigo mismo. Y miradas despistadas por el color de estos ojos. Si te gustan tanto, no lo trates de arruinarlo. Dame la mano y déjate llevar por el ruido. Sonidos que combinan con un poco de vino. Vientes amarillos, complicados. Y te sonrío. Voy por la vida buscando verdad. Y solo encuentro puras dudas. Voy por la vida buscando verdad. Aunque todo se va a acabar. Voy por la vida y encuentro sombras. De noche todo en silencio nace en hombra. Compartiendo mis momentos por las mañanas. Cuando caiga el manto será otra cosa. La vida jode y no es color de rosa. Aunque hay momentos que las hacen grandiosa. Procura esperarme y no prenderlo. Que en el momento preciso. Todo suele salir mejor. Todo suele salir mejor. En el momento preciso. Todo suele salir mejor. Todo suele salir mejor. Sin permiso marco pasos He leído entre tantos Y con poco tiempo Solo espero que ya sea el momento Doy un respiro y de nuevo comienzo El silencio nos ampara La calle está parca Si no abren los ojos se avanzan Sombras por las noches caminan Y no descansan Van y no descansan No podrás detenerlo Irremediable No podrás sostenerlo Invisible Difícil de distinguir Si algo existe Solo quiero verte Huele y se libre Música para el alma Ya lo sabes Hablando entre jergas y claves Envuélveme en fuego Y consúmelo Cierra los ojos Y sube el volumen Oraciones para los míos Paso desapercibido Como el helio Una botella Mi único auxilio Vitamina para el alma Es el exilio Mi criterio se pierde a veces Por ejemplo Tan solo Por la forma distinta de verlo Puedo oírlo Sé lo que piensan Al parecer Tengo que olvidarlo Epifanías Son las que redacto Pero en el fondo No sé lo que ha pasado Dame unos toques Y te lo juego Tan solo se ve El hombre del espejo Dame tu sonrisa Como perito Escribir tan triste Debe ser delito El dolor es incoloro Pero familiar Dame las palmas Cuando todo vaya a acabar Solo un instante Entre tus cabellos Es algo incómodo Saber que andas con otro Parece que todo sigue igual No es lo creo Espero que rompas El silencio Algo antiguo Social prefiero La oscuridad Sabemos que ya no existe Una cura Solo un tratamiento Por toda la eternidad Esta epidemia Llamada humanidad Esta epidemia Llamada humanidad Busca del fondo No sabemos Si algo es real No sabemos Si algo es real Esta epidemia Que nos abunda Se llama humanidad La música tatuada En la humanidad Difícil de distinguir Si algo es real Posibles sueños Sean nada más Dame el aliento Para despertar La música tatuada En la humanidad Difícil de distinguir Si todo es real Posibles sueños Sean nada más Dame el aliento Para despertar Para despertar Imaginar que Ya 5B Productos imperfectos W15 W15 A mi todo me cuesta Pensando los días En el que te fuiste Terminé tomando alcohol En otro parque Recuerdo haber visto Tu reflejo en ese charco Entonces hoy me he dado cuenta Que he botado el trago Rodeado de vagos Y de pura basura Viendo tu fotografía Rota Entre mis manos Rodean lágrimas De puro enfado Trato de olvidarme De todo Y prendo otro No te merezco A veces Ni te conozco Solo deseo Una vez más Ver tu rostro Siempre te lastimas Y no dejas las pastillas Con ganas De perder la vida Ni te imaginas Solo me queda Arrimar Bajo la lluvia Bebo mis propias Lágrimas A ver si ayuda A ver si ayuda A ver si ayuda Bajo la lluvia Dale 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 Se me acaban las ganas Y toda la fuerza Es la sangre que ha venido No parare Escribiendo recuerdos Para no olvidar Mi vida lenta Me va a matar Deja ese maldito Batido strike En la calle Solo basura Y la muerte de la mano De niños van Y la vida No me da oportunidad Ya fuiste Con mis motivos Y sonrisas Escapando de todo Para buscar una salida Y entra mi madre Y llora escondida Soy un pequeño asustado En palestina No es por esperando Y por lástima No es por ser complicado Y la soledad Por vivir en mente Tanta maldad Y estoy cansado De todas tan lanzado Dejen encontrar la verdad Y mi grito Que sea por libertad Guardo mi contazo Solo ya Ni yo Plin la luz Al final del tuna No es el fin Con unas hojas de corbata Ando Súbete a mi nave Y volvemos juntos Súbete y te siguen Mis malditos pasos Mientras yo te escribo Y te espero en casa Cansado De todo este peso De mis hombros No lo nombro Saber lo que es Los barrios bajos Y buenos recuerdos No te miento Siguen tus instintos Mi sombra conoce El camino de regreso Pero no quiero volver Desde el principio Malos ratos Momentos amargos Son los efectos De este letargo Me siento fuera de mi órbita Cada día Sueles esconderte más Yo me encuentro Entre copas Y muy triste Me vistas Me enloqueciste Y si te fuiste Me enloqueciste El hombre mata 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 Penas ahoga Criminal de guerra Que nadie olvida El hombre corre 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 Culpas persiguen Ordenes de arriba Que lo domina El hombre mata 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 Penas ahoga Criminal de guerra Que nadie olvida El hombre corre 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 Culpas persiguen Ordenes de arriba Que lo dominan Arrasando Todo a su paso Quemando Las vidas perdidas Sin misericordia La cordura De este hombre Perdiéndose Perdiéndose Por los químicos No apto No apto para conflictos Bélicos Era un alcohólico Solo quería acabar Con todos Y con todo Después de unos años Todo en silencio Los muertos olvidados Ahora Contrecorado Sus logros acabaron Soñando tumbas Masacres Siempre recordando Son las noches Sin poder dormir Vomitando Billy Si escribirá Es difícil La conciencia Mata Y lo hace Desde adentro Ahora Le toca sufrir Con lo que ha hecho Escucha voces Mira gente Sabe que no hay nadie Pero quiere escaparse Solo se medica Y no sale de casa Sabe lo que pasa El karma Tarda pero llega El cuerpo le quema Opta por el camino rápido Su fin es el averno En un cuaderno Deja su recuerdo Con una nota al gozado Se despide De todos Y de todo Pero ve que no hay nadie A su alrededor Así que saca el revólver Apuntando a su cien Entre tragos y cigarros Dice algo Albuceando Llorando Queriendo olvidar el pasado Miles de intentos De jalar el gatillo Y en una de ellas This is the end El hombre mata 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 Apenas ahoga Criminal de guerra Que nadie olvida El hombre corre 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 Culpas persiguen Ordenes de arriba Que lo dominan El hombre mata 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 Apenas ahoga Criminal de guerra Que nadie olvida El hombre corre 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 Culpas persiguen Ordenes de arriba Que lo dominan El hombre mata 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 Y no te olvidas No te olvidas No te olvidas No te olvidas Que yo Yo Soy la hija de la nación Nací del llanto de Dios Al ver en que se ha convertido Su hijo al haber descendido Nací del dolor De aquel que ha perdido todo Mira a su costado Y aún sigue vivo Es el rumbo por el cual Te cuestiona si el bien o el mal Te muestra sus caminos Las gotas de arena y sol Donde no existe nada Piso firme Y me siento perdido Voy al compás del sonido Vivo encerrado en Una botella de vidrio Nos matan desde adentro Nos fumigan desde el cielo Y yo todavía respiro Como un huido Prendo otro Un tiempo a solas Me miro Y solo me sonrío Sabrás de que se ocultan tus miedos Cuando vivas a las orillas del río El límite del miedo es no saciar tus ansias Cuando ya no exista la fe de esperanza Más de mi demencia que me permite ver más Lejos de esta jodida realidad El tiempo es relativo y me canso de esperar Me pregunto si mi suerte llega a cambiar A ver los barrios huele a muerte No te hagas el baile Que hay toque que te puede llevar Marco mi coordenada Una jugada maestra Para escapar de acá Marco mi coordenada Una jugada maestra Desde que me venga a atrapar Marco mi coordenada Una jugada maestra Para escapar de acá Marco mi coordenada Una jugada maestra Antes que el jefe venga a atrapar ¿Dónde te encuentras? Hallando tristeza, dolor Nace la hija de la lágrima ¿Dónde las drogas llevaron al menor? Nace la hija de la lágrima ¿Dónde el dinero no pide perdón? Nace la hija de la lágrima ¿Dónde se fue aquel salvador? ¿Dónde nace la hija de la lágrima? 2015 Han Chinaspi Y la lenta BOOM Avistamientos del tegris cielo de lima Luces aterrizan en tu vaso da y no lo sabías Todo es una mentira Y la vela y de semillas contaminan ¿Quién lo diría? Conspirando con la vida misma El camino está lleno de minas Los secretos en el lado oculto de la luna Buscando mis respuestas ¿Demonio otra? A misteriosas piedras halladas en Ica Te cuentan muchas cosas El cielo de Nazca La religión es otra de ellas Cosas ocultas La unión de las naciones y todas las masas Bajo el control de una persona Nada es absoluto y todo es relativo Pirámides en el círculo polar ártico La ciencia hizo múltiples contradicciones Como el alunizaje hace más de cuarenta años Y no ha vuelto Por razones desconocidas y no ha vuelto Porque todo es una mentira Y no ha vuelto Por razones desconocidas y no ha vuelto Porque todo es una mentira Cuatro fases de proyecto Blue Bly Dejarre es el comienzo Y las antenas cerca de mi Hombres del futuro dibujados en paredes del pasado Lo veo todo y nada es extraño Civilizaciones descansando bajo mares Lemuria y la Antártida son las claves Energía a punto cero moviendo Grandes bloques Lo ves en todo Sudamérica y lo sabes Naturada de información está en las redes La verdad es todo un mito como los alunatis Pregúntate a ti mismo la razón por la que existes Y encontrarás todo escuchando este archivo X Estas entidades se han encargado de manipularnos De ponernos obstáculos y generar bruma en nuestras conciencias En nuestra mente A ellos les interesa que estemos en el sofá Mirando la televisión sencillamente Y así ellos pueden construir una falsa realidad que nos impone La mayor arma que tenemos contra esto es nuestra mente Poder ver más allá de lo que nos impone Poder hacernos preguntas para salir de esta matrix que nos han impuesto La matrix social que nos han impuesto estas sociedades Y la matrix delta Llamada la matrix genética Sobre la matrix delta No la habréis escuchado en ningún otro lugar Ya que es fin de año Ya que es fin de año Mi órbita cerca a tu planeta Venga acá y súbete a mi cometa Olor a tema Pero no te vayas Uno minuto más Echado en cama Sonrisa de mama Todo lo que me alumbra Vida mal acostumbrada Miro a la luna Cruz este jodido umbral Para hacerte mirar Cada una de las estrellas El hombre del espejo Cada día enfadado En el barrio Olor a plástico Vida de barrio Muchos coletivos Porque no lo pueden solo Te sientes abrucido Por este sonido Poca imaginación Volve a mi alrededor Respira hondo Y busca en tu interior Noches largas Para el trago corto Soy un genio Porque me siento como un tonto Medio loco Pero cada día me asolo Vuelo sin alfombra En mis alas Como un porro Medio loco Pero cada día me asolo Después de este coro Termina todo Vuelo sin alfombra 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 Un poema es una ciudad llena de calles y cloacas Llena de santos, héroes, bordioseros, pirados Llena de banalidad y empriaguez Llena de lluvia, buenos y tríodos de sequía Un poema es una ciudad en guerra Con sus barberías llenas de borrachos cínicos Un poema es una ciudad, un poema es una nación Un poema es el mundo Un edificio de 50 pisos Para tranquilizarse mientras cae al vacío No para de decirse Hasta ahora todo va bien Hasta ahora todo va bien Hasta ahora todo va bien Pero lo importante no es la caída Es el aterrizaje Misterioso como la muerte de Kennedy O acusados de terrorismo en este país Vivimos encerrados en una matrix Hasta que no decidas cual pastilla no sales de aquí Banqueros y empresarios con tu carne Da un festín, tomaron y violaron la esperanza Como motín, dominación sobre los ejes Será su fin Modificaron desde la raíz todo el maíz Mientras desaparece gente Subes tu selfie No sabes sobre el dolor de huir aquí Cortina de humo con situaciones tontas No sabrás nada hasta escuchar las bombas Secretos en tumbas Nombre que cuesta nombrar Dos y diarias para esa cosa es callar En busca de respuestas se encuentra la humanidad Ciega, suerte y muda Esta es la verdad Nunca dejan rastros Nunca dejan huellas De afuera del hangar 18 no podrás ver más Una nueva orden mundial Cuentan los días para dar la jugada maestra Quienes están inocentes como reos Mentiras a la luz como Vladivideos Hombres controlando los países con el dinero Todo feo, futuro negro Huesos de los mártires como trofeo Rockefeller y sus ganas del todo quiero Dominación por el MK Ultra Yo solo me confío del boom bap Pirámides en Marte Falsas acusaciones sobre el 11 de septiembre Militares apoderándose de cada país Cosas que no están a nuestro alcance Un par de toques y sigo leyendo Aclarando mis dudas con folios viejos Mis ojos te cuentan otras historias Prefiero buscar mis propias respuestas Identidad desconocida Tendrá el suicida Al saber quién está detrás de la silla Exigen la verdad Y solo te dan migas Solo nos ven como simples hormigas Quemas, valigas, noches en vela Una ciudad que desde el fondo revienta Cuando te enteras Cuando te enteras Que nadie despierta Cuando te enteras Que nadie despierta No, 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 no Ven a bailar debajo de la turbia lluvia Somos hijos de la lágrima y de la tierra Ven que el tiempo es corto y no hay retorno Un viaje hacia lo lejano y desconocido Ven para sacar ese litro de caña Llenémonos de humo hasta que anochezca Solo ven, ven, déjate llevar Que el video que sampleo viene de hace mucho tiempo atrás Ven y mírame a mis ojos rojos Nos han perdido en el tiempo Aniquilado por uno Ven y recuerda tu pasado Pero no te olvides que el futuro no lo tienes comprado Ven para el banco sagrado Un sello en mi cuerpo que me tiene marcado Ven que la carne es el templo Espíritu que transciende por las vías del tiempo y del espacio Sagrado como el sol que nos alumbra Tan sagrado como la noche y la luna Tan sagrado como el alcohol que nos ampara Como el amor reconfortante y la venganza Sagrado como el sol que nos alumbra Tan sagrado como la noche y la luna Tan sagrado como la nieve y la hierba Sagrado como este sonido que me eleva Toma Tan sagrado como el sol que nos alumbra Dame un par de minutos para recordarte, he deseado tanto poder olvidarte Fumo cada vez que las penas me invaden, dedos verdes, sobre yemas incesantes Pasos grandes, sobre superficie inestable, veo todo simetría perfecta y a como cubre Ritmo sobre líneas blancas, a tu memory, practicando ciencias alternadas a las once Vidas pasadas como alquimista, en las amarillas, alejado de los dentistas Café y algo de maría, a su tarde se ha encerrado en casa, ni de imaginar Soledad alterna, como pastilla puro externa, déjame tranquilo, no toques mis películas Medio zorro y con miles de problemas, confiándote una pierna, pero eso que te importa Mi dolor interno, los reflejos, sobre bombos y antiguos samples Colgado en el barrio, viendo como todo envejece Cerran los ojos cuando llega el lunes, de martes a domingo mi ubicación es inexacta Dándome de alta, para poder volver a recaerme Todo lo que hagas, graba la low play Hablando con los míos, entre cargas y claves Así que buscas entenderme y no lo sabes Hablando con los míos, entre cargas y claves Así que buscas entenderme y no lo sabes Hechizado por tu coño viva, coño de saldiva, en papel de guinza, nada me anima Mis lágrimas reflejan lo que dentro de mí no hay Cariño, no me mire a los ojos, me hace demasiado el daño Primo, sigo pensando en esa gitana, creyéndolo Ah, que aún lo es todo, diando corros Por debajo de vos, inhalando cromos Sus ojos me formos No puedo con esto Más lo siento por todo Sigo esperando que todo se acabe Condéname, me falta poco, ven Tengo la muerte a mi merced Tus dos luceros cruel, mienten y mienten Y yo culpándome Soy el periódico de ayer, ya es tarde Cariño, hipócrita, ¿y qué esperé? Mi movería, ve Estoy cansado de este calvario Tu beso sabrio Cariño, dime algo Si pudiera, no dejaría que me lo pidas Ah, estoy arriba Suicida Sacrificio todos los días Se me ven la cara heridas Susurra le al demonio viva Las cadenas ni se las quita Acostumbrado a esta rutina Pa' mis colgados locos por la guita Químicos y birra Vale poco pa' que tortures todas mis ansias No, amor, basta Llega la puerta ya Cariño, despierto en lo tenso Susurro que me cuenta el viento Se forro, me dice silencio Despierta y solo me apuesto Minutos donde no la pienso Cuando nos vamos y empiezo Virtudes y muchos defectos Música para los muertos Mi casa es un encierro perpetuo Condenado por seguir al resto Rebaño y fuera mi puesto El lobo todavía no ha vuelto Maticuado por no estar en grupos De noche me rodea el lomo Mi dinero enganchado al obvio Mi nervio se lo llevo todo El baño es de mi receta Posa hecha enterada por tiendas Mi fruta no sabe lo mismo El cancha se lleva a los míos Como la copia y la pasta Noche es donde no hay basta Como los seres intrigas Como una noche por Lima Lo solitario Corazón de hinchado Enriquecido Descristecido Acelerado Por tu partida Porque te has ido Y aún te sigo Esperando Y aún te guardo Con recelo Cada canto A la luna Es tuyo Cada canto A la luna A la luna Es tuyo Y aún te sigo El mío Es tuyo Y aún te sigo Enriquecido Corazón de ingresos P nicer Yo me fui Con mi cabeza rentada Los sesos que no pude recoger Y me dio pena Porque ahora en verdad Todo se acabó Lo demoré mucho a darme cuenta que estaba muerto Que no hubo imágenes ni recuerdos Solo un dolor Rápido y feroz Y otro Otro dolor Por las ganas inmensas de quedarme De que llegue la noche y poder dormir Mis labios Inmóviles Solo quiero empezar Y cantar Y reír Y a mi madre Eso quiero hacer ahora Y ya no puedo Nunca más Porque tenía que irme Así Y me fui ¡Suscríbete! 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 Gracias.